En el mes de octubre del 2016, en Bogotá, estaba en un café con un grupo de amigos conversando sobre uno de nuestros temas recurrentes, la corrupción. Una de ellas decía que es por falta de institucionalidad, otro que no hay transparencia, o que los jueces perdonan fácilmente, que las penas son muy blandas, hay mucha impunidad, etc. Obviamente todo esto es cierto, y me fui con la cabeza hinchada tratando de pensar cómo se integran estas ideas. Al poco tiempo, leyendo un libro, vi una referencia al señor Robert Klitgar sobre temas de corrupción, y todo cobró sentido. Robert me decía que la corrupción para él obedece a una fórmula. Corrupción es igual a más monopolio de información, más discrecionalidad y menos transparencia. En el Pleno de Cigob, junto a varias OC, enfrentamos estos monstruos todos los días, y esta fórmula ordena la cabeza para la acción. Imaginemos que tenemos un municipio X en nuestro país, y allí llegamos para obtener la licencia de conducir, documento que cualquier adulto tiene derecho a obtener. ¿Qué es la transparencia de nuestra ocasión? Si llegamos al establecimiento con todos los requerimientos en mano y hacemos nuestra solicitud, si luego no sabemos exactamente qué nos espera y en qué orden sigue, y nos hacen entrar a diferentes oficinas, al examen médico, los antecedentes de manejo, el examen de la vista, etcétera. Si durante este proceso no se me explican los pasos, y peor aún, si al final ni siquiera sé cuándo me entregan mi licencia, podemos decir que este proceso es poco transparente, porque no se saben sus pasos y las razones de los mismos. Esto nos lleva a nuestro segundo elemento, discrecionalidad. Quizás dentro de esos pasos se han inventado más estaciones de las necesarias, o justo lo contrario, se eliminaron algunos elementos muy necesarios. Por ejemplo, saltarse el examen de la vista. A esto le llamamos discrecionalidad en las decisiones. Por último, tenemos el monopolio de la información. Digamos que en dos meses quiero hacer un duplicado oficial de mi licencia. En vez de entrar a una base de datos y sacar una copia digital con un código QR, tengo que hacer una solicitud formal y no sé en cuánto tiempo me entrega mi duplicado. Y hay que pagar un impuesto en un lugar complicado. A esto le llamamos el monopolio de información. ¡Fantástico! Robert nos explica por qué existe el mercado negro para las licencias. En nuestra experiencia, esto lo vemos en varios servicios. No solo en el proceso de sacar la licencia. Esto pasa en compras y contrataciones, manejo de activos fijos, lo vemos en el registro de marcas, y la lista continúa. A nosotros en el PNUDS y GOP, junto a las oficinas de campo, nos encanta expandir las cosas cuando las fórmulas que nos entregan no completan nuestro entendimiento. Y le hemos agregado a lo de Robert, el elemento de más cultura permisiva y el de menos capacidad probatoria. La cultura permisiva se refiere a cuando los funcionarios públicos y los ciudadanos conocen y saben quién está haciendo trampa. Pero de alguna manera, y por decenas de razones, las denuncias no son frecuentes. La falta de capacidad probatoria es cuando hay indicios y estamos listos para la investigación de la corrupción, pero observamos dificultades de acceso a la información. O personas con falta de experiencia en el uso de data digital. Básicamente cuando existen las pruebas, pero no podemos acceder a ella por falta de herramientas. Entonces la capacidad probatoria sufre. Aquí está el problema. Por supuesto hay más variables, pero hasta aquí a la fórmula de Robert con nuestra modificación definen la tormenta perfecta para perpetuar la práctica de la corrupción. Y esto arrastra una inercia pesada como un tren que trae más vagones de los que debe. Va lento pero con mucha fuerza. Es un problema complicado. Hay muchas barreras que dificultan la solución del mismo. El primero es que le llamamos corrupción y este nombre asusta a todas las personas involucradas. Tenemos que empezar a referirnos a este proceso como transparencia y aceleración. Cuando le damos el giro a fortalecer los servicios y crear herramientas, las personas en el proceso son mucho más receptivas. Corrupción es igual a más monopolio de información, más discrecionalidad, menos transparencia, más cultura permisiva, menos capacidad probatoria. Y aquí está nuestra fórmula. Luego solo tenemos que invertir los signos de la misma. Corrupción es igual a menos monopolio de información, menos discrecionalidad, más transparencia, menos cultura permisiva, más capacidad probatoria. Hacen falta herramientas para que los ciudadanos tengan claros los pasos, los tiempos y las personas que toman decisiones sobre su requerimiento. Para esto hay varios métodos y trabajos interesantes en la región. Nosotros en el HOPE, con el PNUDS y GOV, tenemos dos. TRE, de Trámite Regular Estructurado para Procesos Súper Complejos, y SOL, Servicios Online al Ciudadano. Ambos con mucho camino recorrido con las OC en decenas de instituciones en la región. Ah, y tienen cada vez mejores resultados y lo mejor es que se implementan rápido. También está el Módulo de Gestión de Iniciativas Metas, para destrabar los procesos decisorios y alinear el arsenal de políticas públicas para un objetivo determinado. Para desmonopolizar los datos, hace falta en muchos casos definir con claridad quienes necesitan la información de manera interna y externa. Luego, una herramienta para hacérselos llegar. O sea, no solo producirlos, sino comunicarnos de manera fácil y efectiva, rompiendo así con los intermediarios burocráticos y líneas de teléfono en espera. Hoy ya está disponible gran parte de la data. ¿Listos para interoperar? Nosotros en el HOPE con el PNUDS y GOV, y se puede acceder vía TRE y SOL. Y además, indica para producción de indicadores y comunicación de los mismos decisores. ODS plataforma que trabaja interoperando con Big Data, como las bases de datos de presupuesto y o contralorías, para ponerlos en uso con los lentes de lo que es importante para los ODS. Para la cultura permisiva, trabajar en el ambiente de percepciones con herramientas más de marketing que de comunicaciones para reposicionar la ética como un valor institucional, y no solo de prestigio personal, e insistir en ellos con campañas regulares midiendo niveles de conversión. Aquí hay muchos grupos en la región con este tema. Nosotros en el HOPE con el PNUDS y GOV tenemos ACOM, que es una herramienta de iniciativas de posicionamiento del valor de los servicios públicos, estrategias de acción comunicativa e instalación de mecanismos de interacción sobre un tema específico. Innovación sobre la comunicación. Para el cambio en las metodologías de investigación, participamos en un par de experiencias con buenos resultados apoyando el proceso de transformación de los métodos de investigación con gestión de iniciativas metas sobre este particular delito. Hay que invertir las fórmulas. Gracias. 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 Gracias.